En el capítulo anterior, conocimos lo que nos prepararon los mundos de Kadaku y Abrax. Seguimos la tan esperada historia del teniente de Mekhan Titus. Nos quedamos encantados con el carisma y amabilidad del salamandre encubierto Chiron. Vimos a Gabriel cada vez estando más cerca de ser un Leandros. Y por último, el pánico con el que Akeran está intentando manejar una situación que poco a poco se le va de las manos. El día de hoy, damas y caballeros, ratas y roedores, veremos la continuación de este tan esperado juego. Y resumen, veremos si Titus puede mandar el Whatsapp a Cargar, si Garell se convierte o no en un soplón, si Chiron obtenerá su final feliz, pero sobre todo, veremos que está planeando el caos. Así que esto es el peor resumen de Space Marine 2, narrado por la rata albina. ¡Va a mar! Saliendo del elevador, una vez terminamos con la gran manada de Cardifex anteriormente, y que Garell expresara sus ganas de irse al escolarón, finalmente llegamos a la Torre Ascropática, o mejor conocida como la Torre Whatsapp. Lo primero que notamos es que nos cambiaron toda la build, nos quitaron los propulsores, el cañón de fisión y la pistola plasma dejados a puro Volter, cosa que no me gusta nadita. Pero en la Whatsapp Torre vemos a varios cadenas los cuales están formados en espera e incinerando lo que quedó de los tiranios. Esto lo hacen para que los cadáveres no estorben y que si los tiranios ganan de alguna manera, no recuperen tanto avión más al final. Pero con el tirano de enjambre muerto, estos muchachos tendrán un feriado libre. Pero entonces escuchamos un grito de olor proveniente de los psíquicos de la Torre. Explicación rápida para los que no saben de Warhammer. Los psíquicos, aparte de tener poderes y ver el futuro de esas cosas, también tienen un Whatsapp universal por donde mandan mensajes a toda la redonda. Pero los tiranios al juntarse forman la sombra en la disformidad, por lo que bloquean estas ondas, y de paso si intentas usar tus poderes psíquicos contra ellos, es muy probable que la mente enjambre se coma tu mente en el proceso. Por lo que mandar Whatsapp actualmente es casi imposible debido a la flota tirania, y dándole a los mundos la posibilidad de llamar por ayuda a gran escala, siendo que dependen de los astrópatas para ello en el milenio 40. Y Taito se espera que no hayan llegado tarde, y que los astrópatas que puedan Whatsappear no hayan caído en locura aún. Entonces al entrar a la sala, lo primero que vemos es un astrópata en dolor, claro indicio de que la sombra de disformidad ya hizo de las suyas. En lo que avanzamos al centro astropático, el guardián del lugar viene todo enojado de tenernos ya que la más mínima extracción o interrupción del coro podría llevar a todos los astrópatas que queden sanos a caer en la locura total. Taito dice que tiene un mensaje para cargar, pero el guardián dice que no pueden hacer nada, a lo que Taito se insiste con que es urgente, cosa que el guardián nos explica que aparte de la sombra de disformidad, cualquiera que intente mandar una señal astropática al toque tiene la mente atacada por demonios, o sea que significa que la situación es peor de lo que creemos, y que los traidores de verdad no quieren que lleguen refuerzos. Taito le pregunta al guardián si está intentando huir de sus responsabilidades, pero cuando está a punto de responderle con una falta total de miedo, hacia ellos debo agregar, es rápidamente detenido por la voz principal del coro, esta carita llamada Neoma, quien acepta mandar el mensaje. Taito se avanza para darle el mensaje, a lo que el astrópata empieza a leer su mente y decir que ya lo tiene, y procederá a mandarlo, cosa que el guardián con bastantes motivos para los que nos acaba de explicar, intenta hacer que la psíquica reconsidere y no tome esta acción tan peligrosa, pero ella dicta que guarde silencio y que no promete llegar a mandar el mensaje, pero quedará todo por entregarlo. Así empezando el ritual de Whatsapp, el guardián empieza a lanzarse a otro santo incienso para garantizar las bendiciones e intentar proteger la mente del astrópata del caos, entre tanto el astrópata rompe un hueso que tenía ahí, y con una de las mitades partidas se corta la palma y empieza a flotar, dando inicio hacia el mandado del mensaje. Vemos al coro dar su canto astropático para ayudar a la voz principal, mientras ondas astropáticas salen de ella, pero a poco a poco vemos como le empieza a acostar, empieza a dolerle, claramente la sombra de indesformidad y los demonios ya están al acecho, hasta que finalmente sucumbe, cosa que el guardián nota mientras Neoma empieza a gritar traidor, indicados que un traidor le está atacando, un marine en los mil hijos, muy probablemente. Esto puede ir a las alarmas de Kairon de una, mientras vemos a Neoma de un grito dolor, claramente perdiendo control de su mente, con una voz que claramente no es la suya, deja de sufrir y apunta a Tidus llamándolo de hereje, Kairon pregunta que pasa y Tidus claramente no tiene ni idea, pero el demonio poseyendo a Neoma exclama que el quiere traer a Cargar aquí para matarlo, y vemos al coro astropático claramente caer junto a ella, llamando hereje a Tidus, y el demonio en Neoma grita que quiere traicionarlos, así como hizo en Raya, cosa que es mentira. Aquí Tidus entra en duda, el guardián enterado de que su señora está poseída exige que arresten a Tidus, y Kairon al toque a punto de su arma contra Tidus, hace rato que llevaba sospechando de él, Kairon intenta detenerlos y Tidus le dice que no es un hereje, pero el demonio en Neoma grita que Tidus quiere la piedra de poder para sí mismo, cosa que Neoma no debería saber siquiera de su existencia, entonces el coro, el guardián y Neoma exigen que Tidus sea ejecutado, y Garel de verdad que está a punto de hacerlo, pero Tidus le dice que es suficiente y golpea el arma, le empieza a forzajear con Tidus, intentando llevar el Volter a la cabeza, mientras todos en la sala gritan que lo mate, pero entonces escuchamos un disparo, y vemos al guardián entrar en horror al voltear, a ver a su señora muriendo, tras que Kairon le metieron dos plomazos, cosa que deja sorprendidos a todos en el salón, y cuando Garel le pregunta por qué lo hizo, energías disformes empiezan a salir de Neoma, siendo que efectivamente estaba poseída, y Kairon acabó con ella por piedad, y vemos salir de él un hechicero de los mil hijos, el tan famoso y aclamado Imura, quien mató a Nozic, y al ver la gran cantidad de mutaciones, sabemos que este es un psíquico bastante poderoso, y con esto empezamos la batalla contra este hechicero, nada más comenzar la pelea, este marino nos llama a Primos, a las relaciones que dejamos existir en el plano físico una vez más, y lo crean o no, el peor insulto que un marino alrededor le puede soltar a un no leal, es llamarlo Primo, pero nosotros intentamos meterle cuanta bala se pueda, y aunque este se proteja con su velo psíquico, no paramos, este nos dice que nos estuvo observando y esperó por este momento, en resumen, mientras esquivamos sus ataques y lo atacamos, este nos dice que saboreamos el poder de la disformidad en Greya, y que desde entonces estamos condenados a caer en el caos, pero tanto de esto le vale nada a Narota, y responde disparándole más balas, aunque Imura se ría, mientras invoca a sus hermanos y ayudantes al combate, los cuales trajemos bien macizo, pero nos quedamos bien malas, entonces para que vean lo pro que es esta rata, miren ese esquive que me mandé papá, ese marina en rúbrica cayó contra el más grande de este cuarto, entonces tras bajarle toda su barra de vida, Imura se cae en el portal disforme, y entra en segunda fase, le haría su escudo psíquico, ahora siendo vulnerable al daño real, pero igual eso no le quitó las ganas de golpearme con toda su furia, cosa que tras nuestro contraataque, Imura nos paraliza por un momento tras desaparecer, pero este no le dio nada, ya que nosotros somos tan machos, que esta cosa no nos detiene en nadita, e ignoren el palazzo que me can meter, y mejor vean que este plomazo que le meto yo, tras descubrir la diferencia entre una marioneta de los mil hijos, y un mil hijo real, descubrimos por qué solamente 10 mil hijos, pudieron contar tantos enemigos en próspero, tanto de peguense metida, que el chat lo empezó a llamar Goku, pero con ella solo queda una décima de su vida, Imura nos dice que nuestro imperio es insignificante, y solo un minúsculo momento de la historia, mientras procede con su escape, y aunque los tres intentamos detenerlo, Imura simplemente se regresa para la informida en un parpadeo, y entonces recibimos una llamada de Akeran, diciéndonos que detectaron a los traidores en el tercer planeta, de Merium, donde se encuentran Luz y el proyecto Aurora, indicando que toda la segunda compañía se dirigirá allá, pero antes de eso, Guerrero le pregunta a Cairon, cómo es que supo que la astrópata estaba poseída, cosa que Cairon comienza a haber sido un niño en Card, cuando los portadores de la palabra, en la herejía de Horus, junto a los devoradores de mundos, atacaron el planeta, y si se preguntan qué pasó en Card, pues... Después de ese combate, Cairon fue reclutado por los ultramarines, tras sobrevivir a tan horrible situación, y puesto en estasis, para ser convertido en primaris en el futuro, y qué tan feo fue ese combate, con decirte que todo el chado empezó a expresar respeto máximo por Cairon, tras estas palabras, te debe decir la escala de eso, pero Triton se interrumpe diciendo que se retirarán a la nave ahora, pero voltea a decirle a Gabriel quien tiene sus acciones previas, pero que no tolerará más sospechas de su parte, cosa que Gabriel, ahora claramente arrepentido por su expresión, dice que sí señor, marchando así de vuelta a la nave, entonces volvemos con Akeran, habiendo matado al tirano de Enhambre, pero sin haber mandado al Whatsapp, pero este nada más llegamos, nos revela finalmente que es Aurora, ya teniendo conocimiento del tema, sino que mientras peleábamos, los traidores aparecieron como cientos de marines, y tomaron las instalaciones, Retos pregunta dónde está Luz, a lo cual Akeran para nuestro infortunio, responde que adentro de las instalaciones, y que tienen a Luz, y están intentando apoderarse de Aurora, siendo que Akeran nos dice que tuvimos la razón a sospechar, sino que su inexperiencia comparada con Titus, le jugó una mala pasada, este nos dice que mandará a toda la compañía a tierra, Red Nauts incluidos, pero que deben destruir el faro disforme, que está trayendo a las fuerzas de Sinch a la realidad, siendo que por cada demonio que matan, dos más toman su lugar, y gracias a los tiranios estamos lejos de capacidad máxima, por lo que mientras ese faro esté activo, nuestras chances de victoria son casi nulas, Titus pide que le den un escuadrón de marines, pero debido a la situación, Akeran dice que solo pueden mandar tres, que dará indicio de que estamos muy bajos en tropas ya, y para terminar al desfregar, Akeran nos dice que los traidores extraen poder de un pilón desconocido, el cual intentaron derribar, pero debido a toda la guardia, ahí no pudieron, en este punto Akeran está pidiendo la ayuda a Titus, él sabe que si alguien puede revertir esta situación, es aquel que estuvo en su cargo antes que él, preguntándole si tiene alguna idea, pero esta vez quien habla es Galil, diciendo que le dio sobre el planeta antes, este es un mundo sepulcral, en el imperio hay tantos humanos, que se usan planetas enteros como cementerios, aquí hace 4000 años ocurrió una batalla, entre los ultramarines y otros marines herejes, y que la abarcase de batalla, la espada de Atreus, no, no el de God of War, aunque quedaría bien épico, se encuentra estacionada y sin usar en el planeta, Galil no dice que aunque la carrocería de la nave, se echa caca, sus motores aún rugen como nuevos, diciendo que no podrán volar como las otras naves, pero que sin duda puede dar una última embestida, Akeran dice que es arriesgado, pero Titus remarca que valdrá la pena intentar, Akeran aprueba entonces el plan, Kairan dice que el sistema de navegación seguro, que ya se malgó hace tiempo, por lo que alguien tendrá que acercarse al pilón, y colocar una baliza para que las naves puedan vestir, entonces Akeran dice que en 90 minutos, todos toditos bajamos al planeta, y que el emperador nos guíe, pero antes de irnos, el capillán nos llama diciendo que quiere hablar con nosotros, y que nos aseguremos de que Galil y Kairan estén ahí presentes, en el ascensor, Titus le dice a Galil que usar la barcaza como ariete, le parece poco ortodoxo, Kairan pregunta si está en contra de la idea, pero Taitus dice que al contrario, le parece de lo más acertado, dando dos indicios de que ya se están llevando mucho mejor, Kairan dice que aunque no quiera admitirlo, también le parece muy buena idea, Kairan le pregunta el por qué dice eso, y Kairan dice que seguro con tanta aprobación, se le subirá la cabeza y dejará de ser humilde, entonces al llegar, el capillán nos dice que recibió un reporte, el guardián de los astrópatas bastante preocupante, cual es una acusación de herejía hacia Titus, Kairan quiere responder, pero el capillán exige que quien responda sea Titus, el cual dice que el astrópata estaba posible al decir eso, ya que de verdad haber sido un hereje, ella lo habría dicho en el momento que lió su mente, pero el capillán dice entonces, que su sargento, o sea Gabriel, no traía lo mismo, pero Gabriel responde que se equivocó, el capillán lo regañó diciéndole que intentó incapacitar a su teniente, y Gabriel le agradece al emperador que haya fallado, entonces el capillán enojado le dice, que la única persona que pudo haber mandado el whatsapp a cargar, ahora está muertísima, y que los estará vigilando a los tres ahora, y que como viera una chispita de corrupción, no dudará y nos mandará a dormir como a los perritos, dándonos un logro llamado como el meme, y pequeña pausa, este guión lo estoy escribiendo en domingo 29 de septiembre, y el pasado viernes 27 de septiembre, se dieron noticias de que la crisis de la profesora Minerva McGonagall, y fundadora de este meme, Maggie Smith, pasó mejor vida tras 89 años, así que esta pequeña referencia que fue un simple chiste, terminó siendo algo mucho más significativo, pero aún no quiero ponerlo sentimentales, así que continuemos con el video, entonces Kyron nos intenta decir algo, pero nos interrumpe a Keran King, nos avisa a todos que ya llegamos, y debemos abordar la Thunderhawk, para desplegarnos en todo el planeta, en el ascensor, vemos a varios marines esperándonos, siendo que le estamos desplegando las pocas fuerzas que nos quedan, entonces al bajar, escuchamos a Keran dar un discurso a todas las tropas, el cual dejaré que oigan, el enemigo ha acumulado la mayoría de sus fuerzas en la cuenca de Numerellion, Talasa tiene la baliza de disformidad, Peridian espera un milagro, el resto de nosotros iremos a limpiar los relicarios alrededor de la cuenca, y estableceremos una cabeza de playa, nos enfrentamos a un número de enemigos apagullante en Demerium, pero la escoria hereje, ha saboreado la ira de la segunda compañía, les provocaremos tal agonía a los traidores, que recordarán con añoranza, los fuegos de próspero, sufrirán, su voluntad, se quebrará, y caerán, hijos de Gilliman, por la gloria de Ultramar, por la gloria de Ultramar, el hecho de que nosotros estemos bajando este planeta a pelear por él hasta el final, es un claro indicador de que lo que está aquí es demasiado importante, el hecho de que no hayan lanzón exterminado, si se sigan peleando, lo que demuestra que lo que hay aquí sin dudas es muy importante para el imperio, pero sobre todo su primarca, quien dio las órdenes, para dejar que este proyecto se realizara, el hecho de que toda la segunda compañía está aquí, significa que lo que se viene es un todo o nada, una última gran apuesta para los ultramarines, entonces vamos a armarnos con Galeo antes del gran final, Taitos pregunta si la armadura podrá resistir una caída suborbital, ya que necesitan entrar con rapidez al planeta, Galeo menciona que con tanta basura espacial, debido a la invasión deforme, iba a ser demasiado riesgoso, Taitos pregunta si es que si pudieran esquivarlo todo, podrían sobrevivir al descenso, Galeo le dice que las probabilidades de supervivencia, eran del 62%, un nivel no aceptable para ellos, y Taitos le agradece por el cálculo, Galeo cuestiona que no si de verdad harán el salto sin la armadura de Gravis, Taitos dice que es una estrategia sólida, pero Cairon dice que con casi 40% probabilidades de fracaso, pero Taitos dice que las probabilidades una vez abajo, serán mucho más mínimas, entonces Taitos les da las órdenes a todos en el escuadrón, deseándoles suerte, y rugiendo todos a lo que hicieron por el emperador, subiendo así a la nave, una vez llegamos a la órbita de Demerian, el grupo se prepara para saltar, Taitos le pregunta a Cairon si alguna vez hizo esto, y responde de manera muy cómica, que pues nunca había saltado hacia una zona de guerra, tenido que esquivar artillería y naves enemigas, junto a un montón de escombros en llamas, siendo su primera vez en esto, pero Galeo interrumpe diciendo que el códex hasta tardes, no aprueba esta acción, aquí yo, el chat, y todo el santo fandom, activamos nuestras alarmas en una, pensando que Galeo al final nos estaba engañando con volverse mejor, y ser realmente Leanderos 2, más Leanderos que nunca, pero una vez nos dice que era Bate, se puede ver el cambio de la expresión de Taitos, yo sé que por la calidad de mi gameplay seguro no se nota, pero déjenme buscar en alguien que lo tenga en Ultra HD, si, miren, se le dibuja una sonrisita a Taitos por oír eso, entonces le da sus indicaciones, si se paran en la caída, el regruparse será imposible una vez toque en tierra, así que deben andar todos pegados, el piloto anuncia que quedan 60 segundos para llegar, y Galeo aprovecha para disculparse con Taitos, por como lo trató y actuó en Abrax, tranquilo BTS, ya quedó todo en el pasado, perdonamos todas tus acciones, no sabías lo que hacías, Taitos le dice que sus disculpas son innecesarias, y que deben ponerse los cascos para saltar al vacío del espacio, Galeo igual no puede evitar sentir la culpa de casi matarlo y sospechar de él, a lo que Taitos le cuenta algo, pues teniendo sus motivos, Taitos ignoró su preocupación y lo pagó muy caro, y que sus dudas surgieron porque Taitos no las espejó como pasó en el primer juego, de verdad muchachos, ustedes necesitan hablar más de las cosas, o les pasará algo así también, Taitos dice que se sienta enrado de poder luchar junto a ellos, mientras le da una palmadita a Galeo, Cairon responde que ellos también se sienten borrados de luchar junto a él, Taitos le voy a preguntar si es que nació en Cal, Cairon Ultra confirma esto, entonces Taitos dice que hoy salvarán la deuda que los traidores pusieron sobre él, y Cairon todo emocionado asienta esto, entonces los tres se ponen sus cascos, mientras con puertas se abren, prendiendo los motores de los jumppacks, los tres gritan por ultramar, antes de saltar al vacío del espacio, con 1% de probabilidad y 99% de fe, entonces en el vacío del espacio, me encanta ver que aquí el ruido de lo que pasa de fondo no existe, empezamos a descender a través de todo este mar de escombros y naves, y créanme la tuve difícil, miren cuántas veces me voy chocando contra las cosas, pero tras pasar esta pantalla de humo, empezamos a tener más audición entrando ya en órbita, y aumentando nuestra velocidad de caída, vemos como el planeta ya está completamente asedado por el caos, con varios demonios de cinch volando por aquí y allá, incluso viendo un maldito hellgrey sobrevolando la órbita, mientras se escupe fuego, porque eso hacen los dragones infernales así bien infernales, pero usando los jumppacks, amortiguamos nuestra caída, caracterizando a los tres mucho más que listos para el combate, y me gusta ese detalle de que al caracterizar la cinemática, se quitan los cascos, pero volver al juego, los tienen de un nuevo puesto, pero al darle el clic izquierdo, vemos que finalmente tenemos el martillo trueno, el mejor y más epic arma para usar con el jumppack, mi emoción y ganas de pulgar, es que solo acaba de ser aumentada, como no te lo puedes imaginar, tan solo miren como abuso de los saltos ahora, por dios, cuanta destrucción en un solo martillo, es tanta mi emoción, que casi me matan por andarme lanzando a lo loco con el martillo, pero miren esa ejecución papá, y díganme que ustedes no irían a lo loco con esto, tan limpiándonos la zona, Daryl nos dice que debemos apurarnos, ya que el otro grupo ya estará llegando a la vieja nave, buscando la baliza, pero mientras esto pasa, vemos que querrón caerse al vacío, pero el texto sigue hablando todo tranquilo con el grupo, cuando volteamos, y el shiny ya volvió, preguntándonos si dejáramos otro grupo, termina su objetivo antes de que nosotros compramos el nuestro, pero te dice que hoy no les darán ese lujo, llegamos a esta iglesia, donde nos podemos finalmente rabastecer de munición y curaciones, junto a este coso que te sirve para revivir tesorito, al destrozar de esta puerta, una avalancha de enemigos nos espera, pero ellos no son nada para mi, yo y mi martillo trueno los destrozaré... Bueno muchachos, tras 40 minutos de String intentando pasar esta parte, sin que el juego explote, pasa recién día que acontece, que esto no fue debido a que eran muchos enemigos o algo, el juego no podía, porque el martillo trueno era lo que impedía que avanzáramos, y como lo descubrimos, alguien del chat dijo, supongo que en broma, que el martillo fue mucho para el PC, y cuando lo cambió por la espada sierra, vaya sorpresa que me llevo, el juego empieza a correr normal, así que tras tener un ataque existencial, porque de verdad era el martillo, el que nos fregaba todo el plan, acabamos con todos los herejes de esta zona con furia absoluta, destruimos el letar, y despejamos la zona para la barcaza, mientras vemos los escombros descender, entonces llamamos al grupo preguntando como van, diciendo que pronto la nave despertará, entonces nos hackean el comunicador, e Imura empieza a dejar cánticos del diablo, pero Taito le dice que a los demás que ignoren esas sabladurías, y nos quedamos aquí para admirar este caótico, pero hermoso paisaje, deseando tener una especie que pueda soportar bien el juego algún día, pero eso no lo regalaremos sin antes llegar a los 2000 suscriptores, vamos gente que se puede, nos falta nada, una vez llegamos a la catedral, y tras explorar a todas, aseguramos el saber la ubicación de toda la munición extra, colocamos la baliza, y avisamos al otro grupo de que ya está listo para transmitir la señal del GPS, a lo que él nos responde que con las ajustas, puede leer la señal, pero de que la capta, la capta, pero entonces nos avisan de que hay que estar cerca de la baliza, para que la señal sea captada, y pues ni lentos ni perezosos los marines rubricas llegan, pero esto no importa muchachos, balanceamos a todos con plasma, yo si sé la de usar pilares y cubrirme el fuego de un amigo, pero el mío sabe que yo lo sé, por lo que ahora respondían cuando me quede sin balas del plasma, pero tras casi morir, luego recubrar algunas balas, y procedí con la destrucción de herejes, pero entonces escuchamos un grito, mientras luchamos contra los herejes a distancia, y este nos bloquea la señal de radio, por lo que perdimos comunicación con el otro grupo, tras que nos dijeran que ya tenían la señal del objetivo, y cuando ya estaba en mis últimos disparos de pistola plasma, escuchamos el sonido de metal viejo en movimiento, volteando el sonido de los motores, y vemos la esbargaza espada de Atreus, haciéndonos su nombre con su último vuelo, chocando y destruyendo el faro disforme, ganándonos así más tiempos, antes de que el caos satura el planeta y lo conquiste, entonces llegamos al páramo antes de la base del Mechanicus, donde nos llama Akeran diciendo que detectaron a alguien usando la energía de la instalación, siendo que probablemente Luz está intentando usar a Aurora, o alguien más lo está haciendo, pero Akeran dice que sin importar el caso, esto no está siendo probado por el Mechanicus, lo que hay que detenerlo, pero Inmura aparece, y aunque le disparemos, este es solo una ilusión, seguro de que solamente le demos al aire, a lo que Taito dice que Proto se encontrarán con él, en carne y hueso, lo que Akeran añade que le arrancarán la carne, si Akeran se pone bien bruto con los orejes, Inmura se burla diciendo que se la podrán quedar como regalo de despedida, entonces tras volver a nuestra espada de energía y cañón de fisión, continuamos con nuestro camino por el cementerio, y por aquí encontramos una placa de audio de una Mechanicus llamada Ekaterina, la cual en resumen nos cuenta sobre máquinas extrañas que encontró, y ando investigando, encontró el código del espíritu máquina en una de ellas, la cual solo tiene una orden, despertar, con esto nos indican que el planeta en el que estamos, no solo es un planeta sepultural del imperio, sino también es un mundo tumba de los metrones, por lo que si muchachos, esta situación podría escalar muchísimo más, tras limpiar la zona, Gabriel y Cairon empiezan a especular, si es que los traidores querían destruir a Aurora, o apoderarse de ella, a lo que Taito le dice que eso no importa, y que deben tener esto como de lugar, pero entonces Inmura nos empieza a hablar a la mente, cosa que Taito responde, y los otros no se quedan extrañados, a lo que Inmura dice que el objeto nos llama, y Taito responde que lo destruirá, y tras eso lo advierte a los demás, de que Inmura hablará telepáticamente con ellos, y al avanzar encontramos este rojo de Walter pesado, que lo usamos para destrozar al grupo de herejes aquí presentes, pero vemos que llegamos muy tarde al campamento, siendo que la guerra imperial aquí ya está bien pieza, por lo que decidimos hacerle Taito baja al demonio que esté aquí, pero encontramos un grupo de los mil hijos, del cual se encontraban saqueando todo el campamento, y por tremenda herejía, los mandamos a todos toditos a dormir como los perritos. Llegamos al lugar de excavación, siendo que nos toca ir ahora para encontrar posiblemente a luz, caerón cuando llegamos al sitio, piden mecánicos que nos manden una cartografía del lugar, pero estos les niegan la petición, pero entonces Taito la pide y se la vuelven a denegar, siendo que necesitan un sello de Aurora para obtenerlo, cosa que con la situación les parece inaudito, pero no tardan en darse cuenta que el caos ya dominó las comunicaciones, por lo que simplemente se guiarán por donde haya más herejes, e irán a exterminarlos a todos para saber el camino correcto, y tras matar al hechicero de los mil hijos, todos los demás caen fácilmente, y podemos avanzar a la mina. Entonces antes de entrar a la mina, los chicos le preguntan a Taito si es que ese artefacto de verdad era un fragmento del poder del dios del caos, a lo que Taito dice que Nemeros murió por eso, por lo que cree que sí es, y que aparentemente no lo destruyó por completo, a lo que Galileo diga que si los están manchados por el caos deberán matarlo. Entonces entrando en la cueva, vemos a varios miembros del mecánico sabatidos en el suelo, y antes de entrar en la mina, pasamos por esta cámara de desinfección, la cual nos da un baño que hace rato andamos necesitando. Tras terminar de bañarnos, el espíritu máquina nos nega que ya es seguro pasar. Caerón se ríe diciendo que de seguro este lugar no tiene nada, y Galileo desea que las cámaras así puedan limpiar la corrupción del caos también, pero Taito remata diciendo que ese es nuestro deber. Entonces al bajar vemos unas marcas en las ruinas, las cuales yo no vi ni reconocí por andar hablando, pero Galileo dice que seguro este planeta andaban devotos en los dios del caos antes, pero Taito reconoce y dice que esas marcas no son del caos, sino todo lo contrario, pero al avanzar encontramos un grupo de demonios, los cuales destrozamos fácilmente, y finalmente encontramos las runas netronas, confirmando que estamos en una tumba netrona, siendo invadida por el caos y los tiranios. Esta fiesta se pudo poner mucho peor si las cosas fueron un poco diferentes. Mientras seguimos avanzando, y Mura vuelve a querer meternos ideas malas en la cabeza, diciendo que Calgar nos traicionó llevando nuestra suerte, pero Taito lo calla. Entonces al seguir avanzando y acabando con los herejes, encontramos esta zona donde andan llevando a cabo un ritual bien feo y herético, por lo que acabamos con esto de la forma más imperial posible, con una granada. Tras esto llegan los marines Rubrica y un mil hijos de verdad, y por fin tras tanto intentarlo, lo deberíamos ejecutar a uno de manera cinematográfica, en vez de solo verlo caer muerto. Miren este es su último momento. Toma mago. Este si es un marine, este si es un marine. Y pa va. Tras eso rompemos el talismán desbloqueando el camino, y nos encontramos en la ilusión de Mura, la cual desaparece en el momento que le disparamos. Caerón enojado pregunta por qué pusieron a Aurora tan abajo, a lo que Gareth dice que seguro ya estaba aquí de antes, tiene tecnología de la era oscura. Y Gareth dice que esto es una herejía, pero seguro invocarán el tratado de Marte y su búsqueda del conocimiento. En el ascensor, Gareth ya enojado se pregunta hasta dónde lleva esto, y Taito dice que solo descubrirá mientras sigan bajando, pero al llamar al ascensor los herejes al toque nos caen a bajarnos, pero no saben ellos que nosotros tenemos la fe de nuestro lado. No importa cuántos sean, nos los bajamos a todos, toditos, todos, de la manera más imperialmente imperial posible. Entonces llega el ascensor con tres exterminadores esperamos, pero eso no importa ya que nos los bajamos igualmente a todos. Entonces una vez limpiada la zona, procedemos a seguir bajando. En el ascensor, Gareth chilla a ver algo desconocido para él, siendo que Taito le dice que estamos en una necrópolis neutrona, cosa que ultra confirmamos Space Marine 3 en el Nexo Paria. Los marcianos preservaron la necrópolis completa, cuando la ley dice que deberían haberla destruido hace rato, y mientras vemos en el fondo una batalla ultraviolenta, por lo que nos dice Imura es que Luz anda pelónse con todos los marines rúbrica el solito, pero Imura viene a burlarse, diciéndonos que escuchemos cómo destrozan a Luz, llamando a papá Pitufo Gilliman un necio por creer que podía esconder este planeta, pero que ellos lo ven todo... amenazando con destruir a Aurora y destrozar los sueños de Gilliman, pero ellos saben que esto es un engaño para que no destruyan a Aurora, y Galileo se hincapia en que a Imura le gusta hablar de más, Teron dice que esas son puras sabidurías, y Taito le dice que no importa qué engaño se lance, ellos estarán fijos en el objetivo, y aunque el enemigo les lleve ventaja, seguirán el camino hasta llegar a donde Luz, así que avanzamos mientras observamos por lo bajo la necrópolis, que se ve muy bonita, diseño 10 de 10, pero ultra deje, mientras avanzamos, Imura nos detiene mandando una copia de nosotros, la cual por más que atacamos, no parece que le hagamos daño real, mientras tanto Imura intenta arrastrarnos al caos con falsas palabras de aliento, y diciéndonos que todo forma parte del plan de su dios, y que pronto nosotros usaríamos a Aurora para esparcir el caos, pero Taito le responde que malgaza al aliento, mientras destrozamos a este exterminador, pero Imura nos apresura, queriendo volver a ver el poder que usamos al agarrar a Aurora, en lo que Galileo le pregunta a Taito, qué hará con el artefacto cuando lo encuentren, y Taito sin dudarlo un segundo, dice que él lo destruirá, y entonces Galileo le pregunta si es que no le afecta, por qué no usarlo, lo que Taito se enojado le grita que se está sugiriendo en Delegía, pero Galileo dice que él no dijo nada, y Kairon dice que él no ha ido nada, sino que Imura está jugando con sus mentes otra vez, así no les pensar que ellos están diciendo cosas que no, Taito pide perdón por dudar de ellos, y Kairon dice que no lo defraudarán y que no olvide eso, pero en lo que seguimos, en nuestro camino se meten más demonios de Sinch, los cuales llamamos abominaciones, pero Imura interrumpe llamándolos por su nombre, Sangors, que representan un poder mayor al de la humanidad, al insultarlos lo insultan a él y a su dios, le corresponde cada que lo llaman, preguntándoles que cuándo es que han sentido siquiera la luz del emperador, pero como dijo Efraer Stern, no necesitamos escuchar la voz del emperador, ya que no somos una herramienta, somos su voluntad, no necesitamos escucharlo para creer en él, solo con saber que él está ahí, es mucho más que suficiente para disipar toda duda, con eso seguimos limpiando la zona mientras avanzamos sin freno, destrozando todo el eje cuanto vemos, y preguntándonos el por qué las máquinas neutronas no han sido destruidas, bastante enojados con los marcianos por su curiosidad, pero tras tanto destroza y destroza de ejes, al fin llegamos donde luz se encuentra, siendo que vemos un escudo verde en el fondo, y a todos los marines rúbrica congelados, los cuales tomamos a todos fácilmente, aprovechándonos el momento para acercarnos donde luz, el cual llamamos y este voltea a vernos feliz de tener al aliado cerca, emocionándose con que tendrá testigos para su gran plan, pero Taito le interrumpe diciendo que debe detener la máquina, a lo que luz le impugna que le dé una chance, de ver lo que la máquina pueda hacer, enseñándole que pudo frenar los marines rúbrica con ella, pidiendo que confiemos en él, diciendo que es la obra de su vida, pero Taito le ordena desactivarla, pero para ayer, cosa que luz con mucho dolor se niega, tras esta respuesta, los marines empiezan a dispararle, pero el escudo negro lo protege de las balas Walter, disculpándose, pero diciendo que el tiempo revelará la pureza de sus intenciones, pero como el demonio que es, Imura aparece desde las sombras, entre risas quejándose de que nosotros no destruimos a Aurora, diciendo que lo hará él mismo, tirándole un rayo a luz, el cual es protegido por la tecnología necruna, con suma facilidad, a lo que luz se ríe con júbilo, porque Imura nada le puede hacer, así que antes de apagar la máquina, Taito se ordena matar a Imura, a lo que los tres disparan, pero debido a su velo psíquico, las balas no le alcanzan, Imura invoca a su Pokémon maxiado, siendo esto un Hellbrute, o Dreadnought del infierno infernal, bien asesino infernal, y yo aquí lo admito, como dicen los españoles vitales, flipen colores chaval, no puede ser tío, y mira que te lo dice un daltónico, así que comenzando, este combate es súper épico, y trascendental, contra esta bestia de la biomaquinaria, el bicho nos dispara plasma, tira martillazos, usa sus poderes, se hace TP, y sobre todo es muy duro, pero nosotros los protagonistas, estamos protegidos, mientras hagamos la voluntad del pegador, por lo que le metemos un plasmazo, le pegamos, y finalmente terminamos, con su larga y tuortuosa vida, despegando la cabeza de la máquina, y procedemos a atacar a Imura de nuevo, 3D dice que ya se cansó de jueguitos, así que Luz dice que está de acuerdo, y activa el proyecto Aurora, el cual rápidamente hace que Imura, y toda la energía disforme, desaparezcan del lugar, el grupo se desconcierta al ver esto, y pregunta de que dónde está, a lo que Luz responde, que mientras ahora está activo, los demonios y el caos no pueden existir, pero Titus esto sigue sin convencerle, a lo que Luz dice que con esto, podrán regresar a todos los herejes y demonios de la galaxia, de vuelta a la disformidad, mientras que cierra la cicatrix todo al mismo tiempo, con una transferencia de alineación, volteando el obelisco, pero lo que Luz no sabía, es que volteando la máquina, no mandaba la energía hacia afuera, sino que la invertía, volviendo la energía disforme, y haciendo que Imura realice más poderoso que nunca, burlándose y preguntándole a Luz, que de dónde cree que sacó esa información, siendo que su mente nunca la creó, siendo que fue puesta por Sinch dentro de ella, matando a Luz, tras revelarle que el trabajo de su vida, lo que pensó que podía realmente ayudar a toda la humanidad, en realidad solo era una máquina para el caos, muriendo sabiendo que por su culpa, las cosas podrán ir mucho peor, pues de todo, el camino hacia el infierno está pavimentado de buenas intenciones, pero entonces intenta acabar con Imura, pero este pasa olímpicamente de él, tepeando la máquina a otro lado, diciendo que el acto final se acerca, Akeran intenta contactarnos, pero la señal se interrumpe, debido a que la mina completa cae sobre nosotros, enterrándonos vivos, pero obviamente nuestros marines son demasiado machos, para dejar que rocas que miden 50 veces su tamaño los maten, saliendo de la mina tras romperlo todo, intentamos comunicarnos con Akeran, pero ya nos hackearon el teléfono otra vez, mientras caminamos hacia afuera de la mina, el grupo habla de cómo fue el plan de los herejes, hicieron tener a Luz, que lo que ellos les susurraban, eran sus pensamientos, y al matar a Nozick, hicieron que pensáramos, que querrían hacer lo mismo con él, llevándolo a nosotros mismos donde ellos querían, pero al salir vemos el obelisco, siendo un gran portal disforme, llenando el planeta completamente del caos, y fusionándolo con el reino de Singe, entonces vemos un grupo de caianos, los cuales fueron destrozados de mente, con la apertura del portal, el cual virtió sobre sus débiles cerebros, tantas energías disformes, que ya los corrompió para siempre, y aunque logremos ver que algunos se resisten un poco, el grupo los da todos por perdidos, el grupo explica cómo sus mentes, no estaban preparadas para tal magnitud de caos, disparado directo a sus cerebros, y Titus literalmente diciendo que pocas mentes realmente lo están, entonces Kyron recibe un mensaje de whatsapp de Akeran, el cual mandó su ubicación actual, Gabriel pregunta si es de fiar, a lo que Kyron dice que solamente hay una forma de averiguarlo, entonces al abrir la puerta, vemos un grupo de caianos que si logró resistir a su caos, a los que saltamos rápidamente a ayudarles, en contra de los demonios y marines rubrica en el lugar, destrozando a todos los presentes, pero lamentablemente en un descuido, los caianos fueron destruidos por ellos, con esto, Gabriel se da cuenta que Aurora no solo destruyó a los herejes, sino que los fortaleció enormemente, y en lo que avanzamos, vemos a este caiano que quedó solo llorando porque destruyeron su tanque, entonces al seguir, vemos al mismo portal uniforme palpitar con fuerza, Gabriel pregunta si esto se compara con Graya, pero también dice que no, que es muchísimo peor, un portal así, no solo traerá demonios pequeños y marines del caos, pronto podrá traer un gran demonio, o peor, un príncipe demonio, pero entonces encontramos unos ultramarines, los cuales se encuentran peleando con los herejes, y corremos a ayudarles, tras acabar con todos, nos dicen que nos habían dado por muertos, pero no, seguimos vivitos, a lo que nos avisan de que Akeran nos está esperando dentro de la base, aquí encontramos varios caianos que lograron resistir a la corrupción, pero están mortalmente heridos, así que vamos a hablar con Akeran, y nos volvimos a encontrar con Sarcana, y se acuerdan del comisario de la parte anterior, bueno, por esto les dije que lo recordaran, así es, el suscriptor que se identificó con el comisario, se murió aquí, una fe en el chat por él, pero seguimos, y Akeran nos pregunta, que es lo que está pasando, explicamos que Luz se volvió una marioneta del caos, y que fue corrompido, y que por su culpa, ahora tenemos una fisura disforma del tamaño de un crucero espacial, diciéndonos que le metieron 3 cañonazos de máxima potencia, desde la nave principal, y ni un rasguño le dejaron, pidiendo saber su debilidad, Tito dice que el artefacto de Nraya es lo que le da poder, si lo destruyen podrán cerrar el portal, Akeran preguntar si es que sabe dónde está, y la respuesta es que no lo sabemos, cosa que lo enoja más, pero propone un plan, saben que sus ataques no pueden atravesar la barrera, los herejes la pasan a pie, darán un ataque al completo, e intentarán atravesar esa barrera a pie, así que partimos todos, y vemos al capellán hablándole sobre la palabra del emperador, al resto de la segunda división, dándoles un gran impulso de moral a todos presentes, antes de salir al campo de batalla, Akeran nos dice que sus fuerzas están divididas en dos, el lidera a la primera compañía para asaltar el templo, y que envió dos escuelas al flanco enemigo, pero debido a poderes inmundas, perdió contacto con ellos, preocupado porque llevaban al estandarte con su bandera, al cual Tito dice que él y su grupo lo recuperarán, entonces salimos con mucha furia y un grito de guerra, pero desde el cielo se ve... el dragón infernal del infierno infernal me clasheó el juego totalmente aquí, pero fue tan épico el momento incluso con la guerra y caída, que me dieron mi primera donación en directo, perdóname pero tendría que agradecerlo como se debe, no te preocupes Nétros, también agradezco tus donaciones en los videos, ahora si, seguimos con el resumen, entonces tras de que el dragón se fuera, una gran cantidad de mil hijos caen en el campo, y es nuestro deber destruyirlos con todo el poder de la fe imperial, una vez acabados, Akeran se enoja porque el obelisco le anda dando hacks a los herejes, Tito se pregunta si considera lanzar un exterminatus, a lo que Akeran dice que si son derrotados lo hará, pero que prefieres no hacerlo ya que estamos en un mundo sepulchral, y no quieres honrar a los muertos, entonces continuamos hacia el templo, dentro vemos a varios ultramarines y cadenas prendos contra los herejes, y demonios por el dominio del templo, aquí la situación está algo controlada aún, por lo que Akeran nos pide avanzar con la segunda compañía, y eso hacemos de disparar a unos cuantos herejes, y ver como Akeran le dispara al suelo, vamos a hacer el primer piso, donde los que ayeran nos informan de que el Hedric anda causando destrozos en todos lados, atacando nuestros suministros y armas a donde quiera que vaya, una vez llegamos a las puertas del templo, Hedric expresa su enojo, no creyendo que 10 marines puedan caer tenido el estandarte con ellos, a lo que Akeran piensa más en la burla que los herejes puedan hacer de conseguir esta bandera, pero Taito dice que los ultramarines nunca caen sin luchar, que están vivos, pero podrían necesitar una ayuda para este combate, cosa que Gabriel un poco más calmado responde que habrá de meterle turbo, así entrando en esta zona donde los herejes nos esperan, y por más que intenten acabar conmigo, haciendo que mi computadora no responda, ellos poco o nada pueden hacer contra mi, los cuales por más que destrozamos, siguen llegando como cucarachas cuando mueves tu refrigerador, incluso llegamos a ver como uno de los marines Rubrica revive, siendo que como les dije son armaduras vivientes, pero eso no importa muchachos, si destrozamos al mago de los mil hijos, y humillamos sus restos como el emperador de comanda, seguimos caminando más profundo en el templo, y vemos las tumbas siendo cuidadas por sebotranios, mantener el lugar incluso durante el combate, pero Taitos nos apura, ya que cada segundo que demoren, sus hermanos lo pagan con sangre, y entonces logramos encontrar a la segunda compañía, la cual se encuentra totalmente rodeada por las fuerzas de herejes, Gabriel un gravele sanarte en la tierra, cosa que lo enoja mucho, Kairon pregunta cuáles son nuestras órdenes, las cuales serán luchar, llamando a toda la segunda compañía, arruinarse en lo que es la formación más épica, pero arriesgada de los marines espaciales, la formación pirámide, así que tras ordenar aguantar la posición en el nombre del primarca, toda la segunda compañía o la gran mayoría, corres a Taitos, dando comienzo a la mejor escena de juego para muchos, esta escena está llena de detalles, muchos pensaban que Tarius, quien perdió su pierna en esta escena, era el marina que estaba siendo arrastrado, pero en realidad era ese del otro lado, el cual estaba arrastrado por sí mismo, como dato curioso, me puse a contar cuantos éramos y junto a nuestro grupo, aquí obtuvimos 22 marines, con una sola baja aquí es algo devastador, comenzamos el tiroteo en todas direcciones, el marina Tarius anda arrastrándose, mientras se ha descargado por su hermano hacia la formación, mientras intentan cubrirlo, aquí se menciona que Tarius ha caído, y vemos a otro marines morir justo frente a nosotros, con esto ya solo quedan 20, los ultramarines gritan por venganza, mientras acercaron su fuego contra los demonios herejes, Gael con algo de preocupación menciona que sus enemigos no tienen fin, pero Kyron con todo su odio a los herejes, dice que si lo tienen y lo encontrarán, cuando inicia la cinemática, vemos que hay un tercer ultramarine caído, mientras continuamos disparando todos los horrores que se aproximan, y aunque caigan como moscas, nuestra munición no es infinita, y somos muy pocos, un marines no le da tiempo a recargar, y es rápidamente rodeado y aplastado, vemos a Tarius se parará con su pistola Volter, todo lo que puede, y un disparo de plasma acaba con otro marines, casi llevándose al Shiny, Kyron grita con ira, y vemos del portal salir otro Hellbrook, el cual dispara otro cañonazo de plasma, acabando con otro marines, y uno que se atrevió a acercarse, además recibió un martillo que le destruyó la vida, el Hellbrook grita reclamando su victoria, mientras acerca la formación la cual concentra su fuego en él, y los demonios, pero este poco a poco va dejando de ser efectivo para ellos, entonces en un momento muy rara, a veces visto en Warhammer 40.000, pasa, los refuerzos llegan a tiempo, las Thunderhawk avanzan y bombardean el lugar, esto es bien sorprendido y no lo puede creer, el mismísimo Marneus Calgar, maestro de capítulo de los ultramarines, desciende desde la Tunnel Hawk junto a su guardia de honor, exterminando a los demonios ahí presentes como si nada, avanzando hacia Titus pidiendo un informe de la situación, Titus resume todo lo que saben del obelisco a Calgar, y como pueden tumbarlo, pero Gabriel habla diciendo que Trey tiene la forma de cómo hacerlo, este le cuenta que Luz volteó el obelisco pequeño, y con eso trajo al caos, por lo que si vuelven a voltear la energía, se debería volver a invertir, y así desactivarán el portal, pero en cuestión a Gabriel, pero Titus dice que sí que puede funcionar, ya que dan bien que lo expliquen, pero en la guerra real apura a Calgar, el cual le pregunta a Titus si confía en Gabriel, entonces voltea a ver a Gabriel, y dice que sí confía en nuestro BTS, entonces Calgar ordena Akeron el reunir todas las tropas, y todos marchan hacia la batalla, una vez todos reunidos, Cargar les da un discurso a todos presentes, mientras andan encima de un Land Rider, aquí podemos ver toda la segunda división, incluso vemos un Gretnaut, el cual en la parte 1 dije que recordaran, entonces Akeron dice que la vanguardia ya está en el campo de batalla, a lo que Calgar ordena avanzar y destruir a todos los que vean, teniendo que comprar tiempo para que Titus complete su plan, mientras todos gritan unísono y suben a la colina hacia la batalla, del portal disforme aparece un gran demonio de Sinch, si, fue corregido, no era un príncipe, solo un gran demonio del señor del cambio, Calgar ordena todo el armamento pesado que tengan hacia el gran demonio, el cual con una bolita de poder, vemos como desplaza todo un camino y tanques que iban por ese lado, Calgar ordena Akeron que forme una línea defensiva, y después nos dice que ahora debemos darnos mucha más prisa, ya que con ese demonio aquí, se reduce el tiempo que puedan conseguirnos, por lo que llegamos a uno de los módulos de los obeliscos, el cual ni Titus, ni Gabriel, ni el Shaini le entienden nadita, los grupos preguntan si tenemos alguna forma de revertirlo o no, a lo que Titus ve el obelisco pequeño, dice que eso es lo que hay que voltear, Calgar dice que agarrar eso podría rematarlo, a lo que Titus dice que más opciones no tienen, por lo que está a punto de agarrar el obelisco, hasta que Gabriel lo detiene y lo mueve el mismo, con mucho dolor y esfuerzo, Gabriel logra voltear el obelisco invertido, ahora debilitando por mucho al portal y al señor del cambio, reduciéndolo del tamaño, regresamos con Calgar a informar de lo sucedido, diciéndole que faltan 3 obeliscos, Calgar preguntan si necesita manos extra, Titus dice que Beridan y Talaza, los marines del cooperativo, serán suficientes para voltear los obeliscos, y que ellos se encargarán del último, Aquilan dice que los mandará de una vez, y que les informe lo que tienen que hacer por WhatsApp, Titus asiente y proceden a marcharse hasta el obelisco, aparecemos en una zona de recarga, Titus llama a los otros grupos, y les dice que deben voltear el obelisco pequeño ya, pero que les va a doler mucho, pero los marines del cooperativo son demasiado gigachats, diciendo que más les dolerá a los herejes, salimos, mi computadora explota, y procedemos a ayudar a nuestros hermanos en combate, de lo que están con la moral alta, tras ver el obelisco voltearse y debilitar los demonios presentes, así que tras agarrar a este de acá entre 3, terminamos con todos los herejes presentes, pero Gariel dice que el gran demonio sigue destrozando nuestras tropas, Caerán pregunta que como es que funcionan los obeliscos, Gariel nos simplifica diciendo que el portal es una puerta, y los obeliscos son la llave, por lo que girarlo cerrará la disformidad, así que seguimos nuestro camino, el cual los demonios intentan detener, pero nada que una explosión no resuelva, mientras vamos a nuestro obelisco, vemos al equipo de Talaza voltear su obelisco, dañando gravemente al señor del cambio, Tito le dice que ya pueden volver con la fuerza principal, y que ellos se encargarán del resto, a lo que Talaza nos desea buena suerte, y se va, seguimos nuestro camino, y pues resulta que nos destruyen el puente, a lo que aparecen varios exterminadores atacados de lejos, yo en este punto le iba a pasar muy mal, porque no tenía pistola a plasma, pero antes de que se ponga feo la situación, llega otro escuadrón con jobbacks, que arrasan con los exterminadores por nosotros, claramente toda la división nos cubre la espalda, en lo que avanzamos, Tito le dice a Gabriel que a su edad parece emocionar muy bien, a lo que Gabriel dice que nada serviría, si no tuviera gente que pueda ejecutarla, a lo que Shani se ríe, pareciéndole escuchar humildad de Gabriel, seguimos avanzando, y llegamos a lo que parece ser una pequeña catedral, rodeada por marines del caos y demonios, a los cuales acabamos rápidamente, destrozando sus caóticas fuerzas con ira, una vez eso, empezaron a llegar multitud de herejes y demonios pequeños, los cuales me hizo que me confiara, para cuando llegara el herándote y feo Hellbrut, empezando su batalla intensa, esquivamos sus golpes, acabamos con sus esbirros, lanzamos granadas, le disparamos fisión nuclear y voltear a la cara, el Hellbrut se enoja, aplasta y machaca con su martillo, trueno e intenta destruirnos con su plasma, pero tras tanto de batallar, usamos el poder peruano para rematar a esta bestia infernal, y por fin darle un final a su horrenda vida, a lo que el equipo de Veridian se comunica diciendo que, les dolió voltear el obelisco, pero por fin lo lograron, debilitando incluso más el portal diforme, Tito pregunta como está el marine Veridian, a lo cual este responde que tiene una migraña mortal, pero ver al demonio sufrir es bastante medicinal, pidiendo permiso para unirse de nuevo al escuelrón principal, cosa que Tito autoriza a seguir avanzando, entonces rompemos este altar y bloqueamos el pasillo, Kaira menciona oír algo en lo que otro Hellbrut, y nuestro Dreadnought aparecen terminando su pelea, donde nuestro Dreadnought acaba con el Hellbrut fácilmente, cosa que a nosotros nos costó, este exige que lo llevemos donde la pelea está más violenta, cosa que Tito nomás le dice que para adelante, teniendo este super tanque de guerra con nosotros ahora, al llegar al campo otro grupo de demonios llega, los cuales son fácilmente barridos por el Dreadnought, lo cual pregunta por si Magnus el Rojo, primarca de los mil hijos, estaba presente, ya te digo yo que si le estuviera ya estaríamos bien muertos, pero le decimos que no, cosa que veríamos con mucha tristeza, dice que se lo quería haber bajado también, pero que solamente se concentrará en destrozar sus lacayos e hijos por el momento, siendo de gran ayuda contra la horda, sirviendo como un gran escudo, y sobre todo fuente de destrucción al barrer con horras el solo, tan solo mirenlo, el solito se baja a todo un bicho existente, llegando hacia el portal tras avanzar tanto, el gran o de un piso tan furioso destroza el portal y a los demonios dentro, pero retándolo llega el Hellrake furioso, se viene un tremendo encuentro entre titanes muchachos, el Hellrake se posiciona sobre unos escobros, a lo cual nosotros procedemos a dispararle sin hacerle mucho daño, pero con el Hellrake está a punto de soltar su primera llamarada, el gran o de agarra una piedra, y con eso lo manda a dormir como a los gritos en una sola maniobra, oficialmente coronándose como el prota que hace one shotear a dos de los bosses más difíciles del juego, y queremos agarrar golpes con manos del rojo de paso, dejándonos vía libre para llegar al obelisco, y mientras avanzamos lo vemos disparar todo su cargador al señor del cambio, sin dudas que Balthus, si así se llama, es de los magi y gachas de los ultramarines, entonces al llegar con el obelisco, Cairo dice que está bien le toca a él, viene a voltearlo con su mano robótica, y parece que eso le ayudó a aguantar el dolor un poco mejor, y con eso dañamos mucho más al señor del cambio, Targa nos dice que hicimos un gran trabajo, y que debemos irnos con él para terminar de rematar, el demonio, Titus dice que si, y tras que el Shady le dio una palmadita al BTS, proceden a marcharlas con toda prisa, hacia el campo de batalla, y podemos ver al señor del cambio, siendo atacado por los ultramarines, Cairo dice que sí, y el Shady llegan, acabando con un par de demonios menores, lo que Taitus logra ver a donde estaba Inmura, el cual le parece bastante preocupado, rápidamente lanzando un hechizo al señor del cambio, el cual golpea el suelo con su palo, cargado de energías disformes, para lanzar una onda expansiva, a todo el campo de batalla, el cual empuja y ralentiza a todos en él, nuestro grupo intenta correr, es un lugar seguro, y cada vez atrapado por el ataque, pero su alo lo protege del ataque bastante bien, posicionamos detrás de un tanque, y vamos con otro mar y casi nos alcanza, pobrecito, Pero Inmura y el señor del cambio, se meten al portal disformes, aparentemente escapando, pero cargarla de quedarse quieto, no se la sabe, y damos su fuerza de voluntad, hace que el alo lo safe del hechizo, y marche hacia el portal, Titus y los demás al ver eso, rápidamente empiezan a correrse al portal, porque dejar solo la carga, no era en opción, cargar avanza con furia, mientras nuestros seres corren, que corren para alcanzarlo, veamos acá de garantizar el portal, y siguiendo lo va Titus, Kairon y Gabriel, que tuvo que saltar para que el portal no se le cierre, entrando así en la disformidad, donde me cambiaron las armas otra vez, Kairon se asusta por estar en el mega infierno espacial, a lo que Taito dice que se deben mover al toque, Kairon preguntó, pero para donde, y Titus dice que hasta donde esté Kairon, entonces mientras avanzamos, Inmura intenta meternos ideas en la cabeza, mientras vemos residuos de lo que es la batalla en tierra, y en nuestro camino, oímos voces falsas de nuestros hermanos, viendo que Inmura y el caos intentan engañarlos, Inmura lanza hechizos e ilusiones, pero estas no funcionan, Kairon lo llama cobarde, y Titus le dice que usen su odio como un bastión, para fortalecer sus mentes, y no caer en los engaños del hereje, y entonces tras armarnos y recargar nuestra munición, finalmente encontramos a Inmura, el cual se encuentra casteando un hechizo sobre la máquina, así que sin avisarle disparamos, pero su escudo de vacío lo cobra el Volter, nos da la bienvenida y nos lanza hechizos del diablo, nuestros seres se cubren y preguntan por Kargar, a lo que Inmura dice que ya cayó en la tentación, pero el Shiny sabe que eso es mentira, y lo llama por lo que es, Inmura dice que estamos en su expansión de dominio, y que esta es la última oportunidad que nos dará para unirnos al caos, pero Kairon dice que hará que los sirvientes de la nave, usen su tráneo como inodoro cuando acabe con él, saliendo todos a disparar, pero Titus tira una granada que no le hace nada a Inmura, pero logra quitar la ilusión por un momento, enseñamos que Kargar sigue luchando contra los demonios, Kairon lo llama y este logra escucharlo, pero Inmura el toque le da ese STP a la máquina, y con ella a Kargar, Titus aprovecha y dispara, siendo que esta vez le da a Inmura, el cual contraataca, Karel dice que libera a Kargar, y prometen matarlo al toque y sin dolor, Inmura intenta engañarlos una vez más con mentiras, pero Titus dice ya me tienes hasta la madre, empezando así los guamazos finales entre el bien y el mal, de la nada en media pelea, Inmura nos encierra en otra ilusión, en la cual nos ataca e intenta doblegarnos, pero Titus es más macho que eso, regresando con el lupo para seguir peleando, entonces tras pegarle lo suficiente a Inmura, este invoca su puchamón y me petara a PC un rato, el señor del cambio sin dudas es poderoso, pero el arma de todo psíquico es el ojo, por lo que ya saben a dónde apuntar, por más poderosos que sean, nuestros marines logran el ir lo suficiente para salir de la ilusión, siendo puestos en fila con los miles de marines rubrica inmóviles, pero estos no hacen nada, al darse cuenta de eso, Titus dice que permanezcan juntos y que deben salir de ahí, pero para ayer, pero entonces vemos una luz hacia la distancia a la cual corremos, y encontramos a Cargar peleando contra marines rubrica del solo, una vez acabados, Cargar le pregunta a Titus que le dijo en Talazar, Titus no entiende, pero Cargar se lo pregunta una última vez, antes de matarlo por si fuera otro engaño, Taitu dice que las reglas jamás deberían someter a la inteligencia, Cargar entonces sabe que está una vez más acompañado, y suelta un suspiro de alivio, Taitu le dice que Inmura ya anda débil, y que sus poderes y dominio se debilitan, entonces Cargar ordena avanzar contra Inmura, siendo que los cuatro ahora avanzan hacia la luz, vemos que la luz de hecho es aurora, y esta contiene poder ilimitado, siendo que Inmura se anda cargando, intentamos llegar hacia él, pero el camino se ve bloqueado por marines rubricas, que solo están ahí para comprar tiempo, a pesar de que salen incontables rubricas, Inmura usa todos sus poderes, con ayuda de Cargar somos capaces de romperlos todo, y liberar el camino hacia él, una vez lo alcanzamos, el señor del cambio se manifiesta, Taitu tiene un plan, y Cargar ordena cubrirlo, el señor del cambio nos ataca una y otra vez, lo harán esquivarlo, por lo que está a punto de lanzar su ataque ralentizador, pero Cairon usa sus poderes de Shiny, y le lanza una granada que lo distrae, Taitu llega donde el obelisco, pero es el niño por las energías de este, el cual le queman hasta el alma, Inmura empieza a ver el futuro, mientras sus poderes aumentan, el señor del cambio está destruyendo a sus hermanos, y Taitu solo está a un par de metros del obelisco, Cargarlo reina que avance, y Taitu da todo de sí para arrasarse como buenamente puede, Inmura asegura la humanidad, asegura el empleador, y sus esfuerzos quedan completamente inútiles, mientras Taitu avanza hacia el obelisco, finalmente teniendo en sus manos, y así en territos de dolor extremo, lo empieza a invertir, de la nada, toda la energía disforme se invierte, y empieza a invadir a Inmura, anulando su propio ser, Taitu da todo de sí mismo, volteando el obelisco, destruyendo no solo Inmura, sino que también siendo capaz de lanzar una energía tan poderosa, que manda el señor del cambio, de vuelta al Inmuterium, destrozando todo el dominio, Una voz misteriosa nos dicta levantarnos, siendo esta la voz del emperador de la humanidad, Taitu se despierta y escucha a Kairon acercarse, el cual le dice muy feliz que ya acabó la pelea, y que lograron ganar, entonces Taitu intenta levantarse, y Kairon se preocupa debido a su condición, todos los ultramarines nos rodean, viéndonos despertar, mientras que Marneus se acerca hacia nosotros, a Taitu le cuesta una vida siquiera mover la cabeza, y Marneus le dice que se levante, pues su deber aún no ha terminado, Kairon le da la mano para ayudarle, y Taitu la toma, levantándose de muy duras penas, Kairon lo mira seriamente, y Taitu con todas sus fuerzas, se lleva el puño al pecho, y grita por el emperador, cosa que todos los ultramarines, victorian al unísono, llegando hacia el final de este gran conflicto, ¡Por el emperador! ¡Por el emperador! ¡Por el emperador! ¡Por el emperador! Ahora, veamos como fue la trayectoria de Taitu por todo este conflicto, pasó de ser un expatriado, confinado a una celda de estasis por un siglo, tratado como alguien sin honor, alguien sin nombre, y sin pasado tras este ser censurado y arrebatado de su vida, alguien que obtuvo la segunda oportunidad que tanto anhelaba, y no solo cumplió, siempre lo llevó uno o más pasos más allá, Taitu siempre, todas y cada una de las veces, no solo cumplía lo que le ordenaban, sino que iba más allá, no dejaba que las ortodoxias de los cerrados de mente, le nublaran el juicio y cerraran oportunidades, el mismo Cargar se lo dijo, las reglas jamás deberían someter a la inteligencia, todo el juego, desde que has encontrado por los ultramarines, todos han sospechado de Taitu, o bueno, la gran mayoría, Akeran, el campellán, Karel, el mismo Caos, e incluso los ultramarines, todos sospechaban, toda la vida Taitu se estuvo rodeado de sospecha, e incluso puede que él mismo pensara que su condición se debía a que los dios del Caos se le favorecían, incluso varios en el fandom sospechaban de él por ello, pero esta línea, levántese, hijo de Gilliman, esta línea es lo que necesitamos todos, para saber que Taitu nunca fue un hereje, nunca faltó al emperador, y siempre estuvo del lado de la luz, el mismísimo emperador, le dijo que se levantara, puesto que está cumpliendo con la voluntad del señor, y aún tiene mucho por hacer, solo en la muerte, el deber termina, después de todo, sé que el video ya está muy largo, pero quiero que tomemos este momento para reflexionar, no solo sobre Taitu, sino de nosotros mismos, Taitu es un buen ejemplo a seguir, cuando la vida duda de él, cuando todos dudan de él, él va más allá, cumple con lo prometido, e incluso va más allá, Taitu siempre da todo de sí en cada misión, en cada momento, sea que esté solo o acompañado, aunque podría decir, que el emperador siempre estuvo de su lado, dándole fuerza y protección, y si él pudo, demuestra que todos pueden, por más grandes y terribles que tus problemas se vean, tú puedes superarlos, tarde o temprano, mientras no te rindas, sé que lo lograrás, este es mi mensaje para todos ustedes, de parte de la rata albina, quienes ustedes apoyan, no se rindan, así como yo no me rindo, y siempre, por más que me demore, o algo no me salga, como me gustaría al 100%, siempre doy lo mejor, y todo de mí, mis vídeos, y en todo lo que quiero hacer, sé que alguien por ahí, aunque sea una persona, disfruta de este contenido, que le alegre del día, pues para ir cerrando, y seguir con el resumen, te doy las gracias, por seguir aquí, gracias por esforzarte tanto, o más que el teniente Taitus, gracias por darme la oportunidad, de regarte la tarde, mañana, o noche, ahora sí, continuemos con el resumen, volvemos a la barcaza, aquí Taitus camina, entre sus hermanos ultramarines, todos rodeándolo, mientras Cargar lo felicita, por sus acciones, en el último combate, y por ende, lo felicita con el más grande honor, que un ultramarine, le puede dar a otro, los arribles de la victoria, mismos que usa el primarca Gilliman, para que todos los marines espaciales, sean del mismo capítulo, de otros, vean a un verdadero hijo de Gilliman, cuando lo vean entrar al combate, tan solo miren lo hermoso, que se ve el casco ahora, tras eso, Akian grita coraje y honor, junto a los demás ultramarines, antes de romper filas, y dejarlos a solas con Cargar, Cargar se disculpa con Taitus, por no poder traerlo de vuelta antes, Taitus intenta decir algo, pero Cargar lo interrumpe, diciendo que entró en Cuadera, cuando supo que lo arrestaron, y sobre todo, cuando a pesar de no encontrar, una pizca de corrupción en él, igual no lo dejaban ir, Cargar entonces le da una nueva misión, la cual lo alejará de la segunda compañía, y sino que el capillán mismo, nos recomendó para la misión, Akian le viene a avisar, de que su nave ya está lista, cosa que Cargar agradece, y nos dice que nos llevará, a nuestro siguiente destino, que si mis intuiciones no me engañan, tienen que ver con un tal Nexo, pero volviendo, Cargar añade que quiere disfrutar, de nuestra compañía un poco más, entonces se marcha para viajarnos con Akian, quien nos dice que fue un gran honor, trabajar con nosotros, sin duda se le ve muy agradecido con Taitus, y triste por su partida, diciéndole que espera, que no se vaya por mucho tiempo, tan solo miren ese cambio de expresión, y actitud hacia él, se nota que Taitus, marcó un antes y un después, para la segunda compañía, pero antes de irse, Taitus voltea a ver a Kairan y a Gabriel, despidiéndose de ellos, como es debido, diciendo que jamás olvidará, sus momentos juntos, y que restaurarán su fe en la hermandad, una vez más, Gabriel le dice que esperarán su regreso, despidiéndose así, con Taitus marchándose a la nave de Cargar, pero antes de irse, el capellán lo llama un momento, preguntándole que si Cargar le contó lo que hará ahora, Taitus asciende, y el capellán dice que nos explicará todo en el camino, siendo que viene con nosotros, felicitándonos por nuestro gran trabajo, ganándonos la confianza de todo el capítulo, pero no la suya completamente, diciendo que la mancha del caos, nunca se va del todo, y que él nos estará viendo, y si dudamos por solo un segundo, no mostrará piedad, revelados que todo este tiempo, el capellán era Leandros, el Space Marine que nos mandó a restaurar en el primer juego, pero nos mandan a llamar, y subimos a la nave, no sin antes darle una última despedida de nuestros compañeros de armas, la Thunderhawk arranca, y separándose de la flota imperial, yéndose hacia el desconocido futuro, si les gustó el video chicos, déjenle un gran like muchachos, me costó bastante el terminarlo, para su disfrute, me ayudarían con una suscribida, que estamos a nada sin nadita, 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 estamos ahí a los 2000 suscriptores, y si pueden, compártanlo con todos sus amigos, para que también apedan y disfruten de este hobby de historia, tan hermoso, yo he sido la rata albina, y nos vemos la próxima, chauuuu.